Hola, gente, aquí MonoxelGamer, una vez más, y... como se pueden dar cuenta, ahora estoy de Minecraft, ¡uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, qué sexy! Bien, la cosa es que me uní a un server nuevo que está haciendo... ahí, ahí sale, Portalconce, un amigo de Portalconce... y la cosa es que como es server nuevo tengo que mostrarle a la gente como instalar los mods que tiene este server que tiene unos mods específicos que tienen que usar si se van a unir al server y bueno el spawn ya está funcionando el server así que si quieren participar tienen que meterse al foro va a estar el link abajo la cosa es que ahora les voy a mostrar cómo instalar los mods bien sencillo para la gente que no sepa porque hay que usar forge como se diga y un par de mods como requisito y otros que son voluntarios si es que uno lo quiere jugar si o si así como extra como bono por ejemplo yo tengo el race minimap que ayuda harto para ir apuntando las coordenadas blablabla y ahí uno puede ver el mapa etcétera y eso vamos a ver cómo se instala los mods bien vamos a empezar con el tutorial es bien sencillo es bien rápido no es nada complicado primero que todo lo más importante que estén hay que tener el juego descargado se meten a su cuenta lo descargan y listo se meten abren el juego lo hacen andar le hacen play con su usuario se inicia el juego y estaría listo lo pueden cerrar porque eso descarga todos los archivos en el punto minecraft para los que no sepan cómo encontrar esta carpeta es bien sencillo pueden hacer ventana r app data y esa es en roaming y ahí está punto y eso cuando uno abre el minecraft descarga todas las carpetas necesarias del juego bien eso después para los mods es bueno voy a dejar el link de los mods en el foro de portal concept el más importante es forge es el que puede hacer funcionar todos los mods que están acá uno le hace doble clic y te tira a un link de carga directa de sencillo se dejan pasar los segundos y listo y cuando está descargado donde lo tengo acá si no funciona con doble clic uno puede abrirlo con abrir con hija que sea que se abre el instalador se pone instalar cliente la carpeta estándar del juego y aceptar y se instala instantáneamente en la carpeta punto minecraft que son estos archivos si están en la carpeta punto minecraft se instaló bien y una vez instalado por uno puede meterse de nuevo al juego y si en su profile en su usuario sale una cuenta que es por si el juego está bien instalado le pueden dar play para probarlo y va a salir mostramos le va a salir una nueva barrita un nuevo botón que se llama mods y son tres mods estándar por el porc y eso indica instantáneamente que el juego cinta lo bien los otros modos bueno aquí hay dos mods que son los importantes que son que son la base del server el better archery y el porfón el fútbol este es como un mod para agregar arcos y flechas elementales etcétera y este para agregarle muebles y algunas otras cosas y saldría un botón nuevo que diríamos todos estos datos tengo todos los mods que salen acá el resto el damage indicator es un indicador de daño independiente si uno lo quiere o no lo puede descargar to money items es un menú de ítems para saber de dónde sacarlos blablabla y el race minimap es el minimap que mostré al principio estos tres son independientes da lo mismo si uno los quiere tener o no y también también tengo aquí las recetas por si acaso con sus links respectivos por si uno quiere realizar más cosas y eso cerramos entonces lo que hay que hacer para los mods en realidad uno los descarga luego los va a seleccionar copiar se va a la carpeta punto minecraft mods y los pega y eso serían se cierra la carpeta se reinicia minecraft y después se revisan mods y si salen están bien instalados y eso sería todo por la instalación de los juegos eso es todo así de sencillo así que si les interesa jugar métanse a la página portal.conse.cl.minecraft ahí salen los datos de cómo inscribirse al server durante un mes gratuito para probar cómo funciona el server y eso nos estamos viendo en un siguiente video minecraft si es que estinka o algún otro let's play que se yo un bebo de esther y eso chao